Se fue Huyen de aquí las promesas No olvidé, no lo sé Quiero regresar a ese lugar El camino te haré Te caes en mis brazos Y no puedes más La sombra se fue Deseando que labras No hablas a nadie Sobre aquellos que amé A esos sueños que recuerdo son El viajar hasta ti es mi ilusión Viro, vuelvo, no me veas No olvidé, no lo sé ¿Cómo es que te haces? A ese lugar El camino te haré Te caes en mis brazos Y no puedes más La sombra se fue Deseando vivir Deseando vivir Incluso si muero Estarás aquí Estarás aquí A ese lugar El camino te haré Te caes en mis brazos Te caes en mis brazos Y no puedes más La sombra se fue Deseando vivir Incluso si muero Estarás aquí Estarás aquí Por ti Estarás aquí